El director de la obra de la nueva central de transportes de Tuluá entregó en detalles las especificaciones técnicas de esta moderna construcción. La millonaria inversión en la nueva central de transportes de Tuluá se verá reflejada en la dinámica que los usuarios le inyecten a esta terminal ubicada en la salida norte del municipio. Estamos en un edificio que tiene un área construida a 11.000 metros cuadrados, hablando de cifras redondas, un proyecto completo incluyendo las obras de carga en pavimentos públicos de aproximadamente 6 hectáreas. Es un complejo interno compuesto por la central de transportes, por la terminal, compuesto por un hotel de paso, por un parqueadero público y una estación de servicio que suman 5 hectáreas. Y un área neta para la central de transportes de unas 4 hectáreas, dentro de estas 4 hectáreas compuestas por pavimentos, zonas verdes y edificio que tiene 11.000 metros cuadrados. El edificio ha sido respaldado en buenos diseños, buenos materiales, cumplimiento y control exhaustivo de todo lo que se ha hecho. Tenemos ya a nivel de construcción la baldosa casi en su totalidad, la cubierta del techo, son cubiertas también especiales, termoacústicas. El director de la obra desmintió las versiones en las redes sociales, en el sentido en que esta mega obra se podría hundir. No, no, no es posible, todo lo que estamos haciendo aquí sobre el área que tenemos, todo ha tenido su estudio geotécnico debido, es un muy buen suelo, son unos depósitos aluviales del río Morales, tenemos unos suelos que son limo arenosos con grava, son de muy buen soporte estructural, el contrapiso del edificio está compuesto de unos 20 centímetros de capa granular soportante de cimentación, tipo subbasin vías, tenemos después unos 12 centímetros de un concreto y una resistencia de 3.000 libras, con un refuerzo de una malla electro soldada de 4.5 milímetros. Sobre eso tenemos otra capa de un mortero de pega de unos 7.5 a 5.5 centímetros. La construcción según Infitulá está en un 80% para su entrada en funcionamiento. La construcción según Infitulá está en un 60% para su entrada en funcionamiento. Gracias por ver el video